Las manifestaciones en la isla, mientras medios locales hablan de una inminente renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, pero esta información no ha podido ser aún confirmada por Telemundo, sin embargo, cada hora está cobrando más fuerza allá en la isla. Lourdes Sultado, tú tienes más información desde San Juan, adelante. Así es, Paulina, seguimos aquí frente a la fortaleza en donde solamente crecen los rumores, repito, rumores de que Ricardo Rosselló podría el día de hoy presentar su renuncia. Y esto porque los medios locales, les presento acá otro medio que está reportando que la renuncia de Ricardo Rosselló es inminente. A nosotros aquí en Telemundo no nos lo han confirmado, pero a Jay Fonseca, uno de nuestros analistas políticos aquí en Telemundo, Puerto Rico, fuentes cercanas al gobernador, se lo han confirmado. Ayer estuvo reunido y están viendo quién será el sucesor. Se habla de dos posibles escenarios. Uno, que el gobernador Ricardo Rosselló nombre un nuevo secretario de Estado, porque quien era el secretario de Estado, pues renunció tras estar involucrado en el escándalo. O dos, que sea directamente Juan La Vásquez, la secretaria del Departamento de Justicia, quien sería la sucesora del gobernador Ricardo Rosselló. Nosotros estaremos pendientes de toda la información que surja a lo largo de la mañana. Paulina, regreso contigo. Gracias, Lourdes.